Bueno, vamos arriba, seguimos, seguimos, ¿no? Bueno, hoy vamos a hacer otra cosa, hoy vamos a hacer geometría perbólica nomás, tipo arrancando medio de cero, para gente que no está en el tema, y después vamos a finalizar con algo más interesante. Pero bueno, vamos a empezar con el cienplano superior, estos son los números complejos de parte imaginaria positiva, y tiene un grupo de automorfismos, son los biomorfismos de este hiperplano en sí mismo, o sea, son mapas de H+, de H+, que son holomorfos invertibles, ¿no? Esto es lo mismo, supongo que algunos ya vieron esto, son lo que llaman las mebius, son las transformaciones de este estilo, de acá, son todos números reales justamente para que preserve la recta, que es el borde, la recta real, que es el borde del semiplano, y normalizamos así, AD-BC igual a 1, para que no, porque si no es redundante, y estos ya capaz que lo saben menos o no, no sé, pero esto es lo mismo que el grupo PSL2R, el grupo de las matrices es ABCD, AD-BC igual a 1, cosientado por más o menos la identidad, o sea, estos dos grupos son el mismo grupo, o sea, acá con la ley de multiplicación de matrices, y acá con la ley de composición de mebius, eso es una cuenta que hay que hacer, no más. Entonces, bueno, ¿qué es una superficie hiperbólica? Bueno, es lo mismo que antes, no es S, ahora le voy a pedir, vamos a pedir un cubrimiento con cartas locales, solo que los cambios de cartas ahora verifican más cosas todavía. Este U, cubrimiento, y tenemos para cada U del cubrimiento un mapa que va a ir de U y ahora no va a ir a C, sino que va a caer, le va a exigir que caiga acá en H+, eso hasta ahora no es muy relevante porque, por ahora eso no quiere decir mucho, este, ohmio sobre esa imagen. Lo importante es que el cambio de cartas ahora, tal es que... Lo que vamos a pedir es que el cambio de cartas, más que ser el homorfo, le voy a pedir que sea un elemento de este grupo. O sea, este, el cambio de cartas ahora se extiende a H+, este, y preserva H+. Sí, se entiende, aquí está la diferencia sustancial, acá, ¿no? Tengo acá mi superficie, tengo mis cartas, uy, bien, mis abiertos, acá tengo mi H+, pues ahora, primero le pido que la imagen por el FIU caiga acá, eso tal vez no es muy relevante porque si cae en otro lado la puedo mover para acá, eso no importa, la imagen del FIU B cae por acá, y tengo acá mi cambio de cartas. La gran diferencia ahora es que este cambio de cartas, que al principio está solo definido de acá a acá, ahora le voy a exigir que esté definido en todo H+, ¿sí? y que lo preserve, ¿se entiende? O sea, obvio que estos son homorfos, así que una superficie parabólica es una superficie de Riemann, pero es un poco más. De hecho hay un pequeño truquito que se puede hacer con esto, es, claro, justamente, para hacerse una idea nomás, ¿no? Antes el cambio de cartas solo está definido de este conjunto en este conjunto. Ahora está definido en todo H+, el cambio de cartas. Así que en realidad puedo traer todo este abierto para acá. Cosa que antes no podía hacer, ¿sí? Y puedo empezar a hacer eso con todos los cambios de cartas posibles, ¿no? Entonces eso me empieza a dar como una unión de abiertos en H+, ¿sí? Y tal, hago eso todo lo que yo pueda, y eso me va a dar todo H+, ¿o no? Si me da todo, es completa, se dice que es completa, y si no, es incompleta. Igual esa definición no la vamos a usar, pero es para hacerse una idea bien de lo que está pasando, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia? Es eso, que ahora yo puedo, no solo puedo ir de acá a acá, sino que puedo ir de... Todo esto entero lo puedo mandar para acá. Entonces, bueno, las superficies, obviamente las superficies estas son superficies de Riemann. Obvio, ¿no? Porque es un ormorfismo, esto es solo morfo, mucho más que lo morfo, en particular es solo morfo. Justamente, pero tienen mucho más estructura, ¿no? Pero vienen con mucho más estructura. Entonces, justamente, ¿cuál es el asunto, no? Cualquier cosa que sea preservada por la acción del grupo de automorfismo de H+, cualquier cosa que sea preservada acá por la acción de este grupo, va a ser una cosa que yo puedo definir ahora en la superficie. Por ejemplo, el ejemplo básico es, por ejemplo, superficies de Riemann, ¿no? A la superficie de Riemann le pedíamos que el cambio de cartas sea elomorfo. Una función elomorfa preserva orientación. Entonces, la superficie es orientable, porque los cambios de cartas preservan orientación. Entonces, ahora cualquier cosa que sea preservada por este grupo va a pasar a una propiedad, la puedo pasar a una propiedad acá también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está la primera cuestión que aparece acá, que es la estructura de Riemann, la estructura de variedad Riemanniana, perdón. Entonces, ¿qué es una métrica Riemanniana? Es en un punto, la defino solo para H2, pero digo la definición general y la escribo para H2, no más, para H+. Es una variedad Riemanniana que es en un punto, miro el espacio tangente y elijo un producto interno en ese espacio tangente. Esa es la definición. Y que eso varía continuamente con el punto de selección. Bueno, acá tenemos una que es especial, que es, la verdad, si es el producto interno, que es, el producto interno, esto es en Z, ¿sí? Estos son dos vectores de R2, cualquiera. ¿Sí? El espacio tangente a H más es R2. Tengo que definir esto y lo voy a hacerlo para que dependa de Z también, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, el producto interno usual, o sea, primera coordenada por primera coordenada del otro, más segunda coordenada por segunda coordenada del otro, y lo voy a dividir por la imagen de Z al cuadrado. Otra definición, nomás. Una cuestión acá para remarcar, tiene los mismos ángulos que R2, o sea, dos vectores de R2, si los mido con el producto interno usual o los mido con esta métrica, el ángulo va a ser el mismo. La norma no, pero el ángulo sí, porque básicamente está la parte que está acá arriba. Pero está, estoy dividiendo por la imagen de Z, así que si Z tiene una parte imaginaria muy chiquita, esto es muy grande en general, ¿no? Entonces, el clásico dibujo es, acá tengo mi vector BW, si los pongo acá miden esto, si los pongo acá abajo, son mucho más chiquitos, y estos dos tienen la misma norma, esa es la moral. Acá muy chiquito, en realidad quiere decir muy grande. Y si está muy arriba, tiene que ser más grande, parece más grande, es muy enorme, pero tiene la misma medida que esto, es muy grande dibujo. Con una métrica hermeneana viene una distancia. Entonces, ¿cómo es la distancia? La distancia es, agarramos una curva en H+, de un intervalo, yo qué sé, y definimos la longitud de la curva, se define como la integral de la norma de la derivada, o sea, integro la derivada, esa es la longitud. Obvio que justamente la norma va a depender del punto donde yo esté, ¿no? Ahora esto es sigma de T, sigma de T, de T, y acá en I. Y la distancia entre dos puntos va a ser la longitud de la curva más corta que los uno. Esto es una definición. Y esto es una distancia, y esto hay que demostrarlo. O sea, esto no es elemental. La parte que no es elemental, bueno, yo qué sé, no sé. La parte que uno le daría problema capaz es, si da cero son el mismo, ¿no? Es la parte que da problema general, pero todo eso se hace y ya está. No hay mucha vuelta que darle. Y con una distancia vienen ciertas curvas que son especiales, que son las curvas que minimizan la distancia. Una curva. Vamos a decir que es una geodésica. O sea, y es un intervalo acá, y intervalo, también acá como antes, ¿no? Es geodésica. Es geodésica, así que es, y es una isometría local. Esa es la definición. Ahora una curva, definida en un intervalo a biespacio. Voy a decir que es geodésica si localmente la distancia entre los puntos de la imagen es la distancia entre los puntos del dominio. Localmente es una isometría. En particular, localmente minimiza distancia. Es una curva que minimiza casi este ínfimo. Localmente, esa es la definición. Acá lo que pasa en H+, es que estas curvas son globalmente minimizantes, o sea, son isometrías globales, o sea, en general. En general no vale, pero en H+, ahora vamos a ver cuáles son. En H+, las geodésicas, son isometrías globales. Es decir, definidas en R, definidas, va, de dominio R a H+, son isometrías postas, las geodésicas, existen estas. Y no lo voy a hacer, porque no quiero perder tiempo, pero se sabe exactamente cuáles son, en H+, cuáles son las geodésicas, se sabe una descripción exacta de las geodésicas. De las geodésicas. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? Son las curvas, son las rectas verticales, las semirrectas verticales. Y los semicírculos ortogonales al borde. ¡Ah! ¡Pura doce! Que esto es R. Le agrego el infinito para que quede, porque sí, pero eso no lo voy a explicar mucho, pero son estas nomás, ¿no? Es una recta vertical así, que arranca en el borde de H+, obvio. Y son los semicírculos así. ¿Sí? Este... Esto se puede hacer, no es muy difícil de hacer, pero te tendré que hacer un pequeño desvío, no lo voy a hacer. Este... Una última observación respecto de esto es, el grupo de automorfismos de H+, actúa transitivo en el espacio de geodésicas, quiere decir que, dadas dos geodésicas, hay un elemento, hay un automorfismo de H+, que lleva una en otra. O sea, dadas dos geodésicas completas, ¿no? Existe que manda una en otra. Estas son cuestiones básicas, que si vamos a hacerlas bien, repasamos la hora en todo esto, ¿no? Más o menos, igual... ¿Cómo para hacer una idea nomás? Estos, es... Mebios, ¿eh? Mirar la acción de Mebios acá, y mirar cómo manda tres puntos en tres puntos, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? No es muy complicado. Porque sabés quiénes son las geodésicas. Entonces, bueno, todo esto pasa a una superficie parabólica, ¿no? Porque... ¿No? Esa es superficie parabólica. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Tenemos acá el H+, tenemos acá nuestra superficie, tenemos acá nuestras cartas, U y B, tenemos acá nuestro U y nuestro B. Entonces, sabemos que el cambio de cartas es una función que hace esto, que va de acá a acá, y que es un automorfismo de H+. Entonces, cuando yo estoy acá, estoy en la superficie, quiero agarrar, por ejemplo, y definir la métrica, un ángulo para dos vectores dados, en el espacio de una gente de un punto, ¿sí? Entonces, este... Lo defino como que, como lo mando por una carta local y miro cuánto me dan de ese lado. Los mido ahí, con esta métrica de acá. ¿Sí? Y está, eso está bien definido justamente porque si cambio de carta, es una esometría global. Entonces, este... Esa es la definición, digamos, ¿no? Ahora, lo que no... Claro, lo que... Usando la métrica de Remeniana, puedes de vuelta construir una métrica, pero ahora acá. ¿Sí? Que es de vuelta, este... La longitud... Mirar la longitud de curvas y agarrar el ínfimo de todas las longitudes de curvas. ¿Sí? Eso no va a ser lo mismo, digamos, la métrica... La distancia no la puedo pasar así nomás. Puedo pasar las cuestiones locales nomás, ¿no? Entonces, induce... Métrica de Remeniana, en S, ¿no? Que viene de la estructura hiperbólica esa. Y esto induce una distancia. De vuelta, de la misma manera, ¿no? Agarramos dos puntos, agarramos una curva que los une, veimos en longitud con la métrica de Remeniana esta y miramos... Este... Minimizamos esa en longitud. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, acá voy a meter un tremendo teorema. Este... No sé exactamente cómo atribuirlo porque ahí es una mezcla de un montón de cosas. Este... Pero lo que pasa es que lo quiero escribir así porque es un... Porque nos va a servir para construir ejemplos del estilo corte y peg. ¿Sí? Entonces, agarramos... Ese es una superficie cualquiera y ponerle que le pusimos una métrica. ¿Sí? Le pusimos una métrica de la superficie que sea compatible con la topología de la superficie. ¿Sí? O sea, que una bola para la métrica sea un abierto de la superficie. Obvio. ¿Sí? Entonces, esto... ¿Qué es lo que quiero decir? Ahí va. Esta distancia, o sea, D, proviene de una estructura hiperbólica. Sí, solo sí. Es localmente isométrica. Ah más. O sea, esto es tremendo teorema, ¿no? Obviamente. Esto va a servir justamente para cuestiones de recorte y pegue, ¿no? O sea, ahora yo no preciso... Para ver si... Para encontrarme una estructura hiperbólica en la superficie, yo no preciso, tipo, hacer cambios de cartas, no sé qué, verificar que los cambios de cartas... Claro, no preciso hacer más eso. Ahora simplemente puedo mirar lo que pasa cerca de un punto, mirar una... Tengo una distancia ahí, y si es localmente parecida a H2, ya está, eso viene de nuestro trebólica en la superficie. ¿Sí? Esto es una cosa que permite hacer cosas del estilo, que son cosas como que son fáciles pero difíciles acostumbrarse, ¿no? Yo agarro un papel, agarro un plano, y lo corto, agarro una recta en el plano, ¿sí? Y corto por ahí, lo separo, ¿sí? Ahora como los torce un poquito, en realidad, y los pego así de vuelta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En realidad, eso a pesar de que parece como que tuviera una estructura que no es diferenciable ahí, o sea, eso es esométrico al plano de vuelta, ¿no? Porque si yo me muevo solo arriba del papel, ¿no? Lo que, digamos, pedir de un punto al otro solo, digamos, es igual en realidad. Agarro, o sea, o agarro una recta, corto el plano así, giro así, y los pego de vuelta. Esto también es el plano, ¿no? Y tal, y este tipo de teoremas me va a decidir que yo posee eso también para cuestiones hiperbólicas. Puedo agarrar una geodésica, corto, recorto por esa geodésica, y le pego otra cosa que tenga el mismo borde geodésico, ¿sí? Esa es la cuestión. Esto nos va a simplificar bastante la cuestión de que estoy de ejemplos sin... Nos simplifica un poco eso. Entonces, acá quiero decir, igual que seguramente en todo este proceso de hacer este teorema que sea cierto, hay un teorema fundamental en algún lugar de toda esa prueba, que es lo que llama el teorema de uniformización de Poncarré, el Cueve, que es por allá por 1907, esto es 1900, capaz que pongo un uno acá, que es este... toda la superficie de Riemann simplemente con hexa, es violomorfa, ya sea a la esfera de Riemann, al plano complejo o a H+. En algún momento va a tener que pintar ese teorema para demostrar eso, lo vamos a dejarlo por ahí, mañana vamos a volver sobre ese teorema, supongo. Ahora sí, quiero hacer ejemplos. Entonces, justamente lo que yo decía antes, hay varias formas de hacer ejemplos, una forma, ejemplos, básicamente de forma de hacer ejemplos, una es buscando sus grupos discretos de grupos de automorfismos, y la otra es justamente recorte y pegue, que eso lo vamos a explicar después ahora. Primero vamos a hacer ejemplos con esto, después vamos a hacer ejemplos con esto. Entonces, primer ejemplo fácil, solo pasé una idea, nomás, de lo que está pasando, es, vamos a agarrar el grupo, yo qué sé, agarramos un número mayor que uno, por ejemplo, y agarramos el grupo Z va a, la onda de la NZ, NZ, es un grupo cíclico, vamos a llamarle esto gamma, y vamos a mirar cómo actúa, qué pasa con esto en H+, qué pasa con esta acción, ¿cómo venimos? ¿alguna pregunta? ¿estoy yendo muy rápido? ¿está bien? Muchacho, esto preserva la geodésica vertical, es una moticia nomás, ¿no? Cualquier número multiplica por lanta, ¿sí? Entonces, esto no son geodésicas, no las mostramos, pero lo dijimos, esta sí es una geodésica que está acá, ¿sí? Entonces, un dominio fundamental de esto es agarrar, por ejemplo, agarro acá un número y lo multiplico, todo esto que está acá no se identifica entre sí, entre comillas, entonces lo que vamos a hacer es agarrar la geodésica que sea ortogonal a esta, por ejemplo, que pase por este punto que elegimos, y la imagen de esto va a ser una geodésica ortogonal, digamos, ortogonal a esta misma, y eso tiene que ser ortogonal al borde, así que va a ser un círculo así, y esto que está acá va a ser un dominio fundamental. ¿Qué quiere decir? Agarro cualquier elemento de H+, lo empiezo a multiplicar por lambda y en algún momento va a caer por acá adentro. Empiezo a aplicar el elemento del grupo y en algún momento va a caer por acá. Está ahí, si justo no estaba en estos bordes, es el único que está ahí, ¿sí? Y este se identifica con aquel. Así que topológicamente el cociente es pegar este con aquel y todo lo de adentro. Eso es topológicamente un cilindro que lo voy a dibujar así. Lo voy a dibujar así por la siguiente razón. Esto que está acá va a ser esta geodésica que está acá. Esto va a ser una geodésica cerrada, ¿no? Ahora esto va a ser una geodésica cerrada. ¿Qué quiere ser una geodésica cerrada? Lo escribo acá. Es una curva, es así, en S, y se metría local. Esto es que sea geodésica y le voy a pedir, perdón, S. Esto que quiere decir que sea geodésica y que sea periódica le voy a decir que esta función sea periódica. Eso es lo que quiere decir una geodésica cerrada. Es una geodésica que va, minimiza, minimiza, después vuelve hasta el punto donde estaba y después sigue en la misma dirección. la fusión tiene que ser periódica. Entonces esto que está acá es una geodésica que es periódica porque agarro acá, sigo y después cuando volví al mismo punto que estaba sigo de vuelta para el mismo lugar. Y esto hay que demostrarlo también pero este segmento que está acá es el segmento que minimiza distancia en H+, entre cualquier par de puntos de estas dos geodésicas. Entonces hay que demostrarlo pero es parecido es parecido a esa idea si vos tenés dos rectas paralelas la distancia mínima se realiza en una recta que es ortogonada a las dos acá lo mismo pasa pero de eso no es una que es ortogonada a las dos y eso es más difícil de hacer. Pero esta es la curva más corta de cualquier otra curva que vaya de acá a acá. Eso hay que demostrarlo pero no es muy complicado y sobre todo lo importante es que es cierto no importa que se cierre cualquier otra curva que vaya de acá va a ser más larga que esta que está acá es un tema general entonces cualquier curva que le dé una vuelta al agujero que está acá va a ser más larga que esta que está acá cualquier curva que yo agarre que dé una vuelta acá va a ser más larga que esta incluso las que son todas derechitas así que a uno le dan ganas de decirte que también son geodésicas no son geodésicas esta va a ser la curva más corta de todas las curvas que den una vuelta que está acá por eso se dibuja así como que está bien apretado después se tiene que abrir una última cosa para este ejemplo porque la vamos a usar después es ¿qué pasa cuando yo agarro otra geodésica? un círculo no voy a agarrar pero voy a agarrar otra geodésica particular que es otra geodésica vertical quiero entender la imagen de esta geodésica ahora en esta superficie quiero entender qué me da entonces bueno le aplico yo que se le anda a menos uno por ejemplo y cae para acá cae por acá ¿sí? entonces acá de acá a acá como que este punto no es equivalente a este ojo al gol pero como que dio una vuelta ¿no? solo que vuelve corrida y ahora le aplico de vuelta al anda o sea esto que está acá cuando le aplico al anda a menos uno va a venir para acá ahora ¿no? esto sería al anda a menos uno vamos a llamarle sigma esto si quieren esto es al anda a menos uno de sigma ahora le voy a hacerlo a menos dos de sigma esto que está acá viene para acá ahora ¿no? y esto que estaba acá viene para acá ¿sí? así que esto que está acá también como que también le da una vuelta al generador al coso ¿sí? ¿se entiende? y bueno y sigo y sigue va a seguir dando vueltas dando vueltas infinitamente se enrolla nunca la corta esta geográfica nunca va a cortar a esta abajo ¿no? ¿sí? ¿me entiende? bien 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 por arriba otro ejemplo fácil que es otro grupo cíclico también es ahora es gamma va a ser el grupo z va a z más n ¿sí? este es una traslación ahora esto es diferente ahora pasa que ahora los puntos se mueven así ahora ¿no? puntos imágenes 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 etcétera entonces un dominio fundamental ahora va a ser agarrar una geodésica así vertical y mirar su trasladado de uno ¿sí? esto que hasta acá ahora va a ser devuelto un dominio fundamental este o sea topológicamente vuelve a ser un cilindro ¿no? el tema es que hay una diferencia sustancial ahora que es las cosas que están arriba están muy cerquita entre sí ¿no? es lo que decíamos como están abajo están muy lejos como están muy arriba están muy cerquita o sea que esto que está acá si yo lo empiezo a mirar así es cada vez más chico en realidad parece que fuera paralelo pero en la hermética permónica es cada vez más chica eso entonces esto se parece a una cosa que es así ¿sí? y estos dos se pegan ¿sí? esto no queda paralelo dos se pegan esto es lo que llamo cusp la cuspide observación si yo miro de acá para acá todo lo que queda para acá tiene área infinita pero para acá va a tener área finita lo cuento nomás no lo vamos a hacer y lo que la cuestión acá es que no hay ninguna geodísica cerrada que le dé una vuelta a este anillo que den una vuelta al cilindro ¿sí? entonces aquí es importante la definición de geodísica cerrada porque sigue un montón de geodísicas que hacen esto pero está ahora cuando siguen siguen para allá hay muchas geodísicas que hacen esto así pero que queden cerradas que queden cerradas cerradas que sean periódicas eso no hay eso está no lo vamos a hacer porque si no no llegamos más si viene que tenés esa poliación de la poliación de circuitos si en toda la curvatura media positiva es posible que una que tiene una poliación así no puede ser tener una cerrada porque en algún momento son tangentes a uno de esos circuitos bien 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 o sea si fuera una si fuera tiene que ser un círculo de esos y esos no son ese es el argumento bien bien si si otro ejemplo más interesante el toro pinchado entonces el toro pinchado que es vamos a poner métricas en el toro pinchado el toro pinchado por definición es lo que llamamos ayer S1-1 que es es la superficie de género 1 menos un punto menos un punto si esto es esto topológicamente es esto y un punto que no está ahí como todos sabemos bueno el toro es un cuadrado topológicamente es este pegado con este este pegado con este y el punto ese que no está ahí es como si me olvidara este vértice que está acá que de hecho lo puedo pensar como que fuera un poquito más abierto capaz esto no está esto no está esto no está y esto que está acá tampoco está esto me haría una cosa cuando yo empiezo identifico los lados opuestos me haría una cosa del estilo este así abierto así no es que le falte un punto le falta un lequito pero topológicamente es lo mismo entonces ¿por qué esto? porque ahora sí es más fácil de ver déjenme pasar a otro modelo del plano hiperbólico que es lo que se llama el disco son los números complejos del módulo 1 menor que 1 perdón estos dos cosas son biomorfos se puede escribir específicamente un biomorfismo entre los dos y la cuestión es que acá es más fácil de visualizar ciertas cosas más fácil de visualizar acá hay cosas mejores cosas son mejores de ver acá y cosas son mejores de ver acá lo importante es que en este modelo las geodésicas son los círculos ortogonales al borde ¿si? entonces ¿qué pasa? vamos a agarrar esto vamos a tratar de copiar este dibujo acá agarramos cuatro rectas cuatro geodésicas así ¿si? y agarramos una transformación de Mevius que mande este en este por Laguna Mevius sabemos que hay porque en H2 dado dos geodésicas hay una matriz que manda uno a la otra y otra que haga así así que estos G y estos H y vamos a mirar el gamma que va a ser el grupo generado por G y H entonces una cuestión acá es esto que está acá adentro este cuadrado que le falta esto está definitivamente lejos ¿si? esto también esto también este cuadrado que está acá es un dominio fundamental para la elección ¿si? y tengo que pegar este con este y este con este ¿si? o sea esto es una cosa así vamos a dibujarlo al revés ahora dibujamos curvas para que se vea bien qué cosa es qué cosa ¿si? esto sigue ¿no? que es cuando yo me voy para acá me estoy yendo para acá entonces vamos a mirarlo bien despacito para que se entienda bien qué es lo que está pasando ¿si? acá tenemos por ejemplo estas curvas ¿no? estas curvas que están acá una curva que vaya de acá a acá por ejemplo una curva que vaya de acá abriámonos de esto ¿si? voy a ir acá si va allí ¿si? esto digamos cuando yo camino por acá ¿si? a lo mejor vamos a hacerlo así este camino por acá voy a salir por acá camino por acá voy a salir por acá camino por acá voy a salir por acá cuando yo camino cuando yo hago recorrido de estas curvas rojas lo que voy a estar haciendo es básicamente dándole una vuelta al agujero este que está acá abajo ¿si? que es lo que hacíamos acá cuando vos mirás esto que están acá ¿si? lo que están faltando básicamente son los que hacen una cosa así ¿si? así que esto es estas curvas si yo las elige bien va a ser una curva que va a ser una cosa así ¿si? esta curva que está acá ¿si? es una curva que viene desde el infinito ¿si? viene desde lejos ¿si? intersecta a esta curva roja que es la que como que está en el hueco del anillo ¿si? después como que se mete por ahí adentro ¿si? intersecta por ejemplo a esta cuando yo agarro la geóxica una curva que minimice esta intensidad entre estos dos una curva que haga esto por ejemplo una curva que haga esto va a ser una curva que le dé una vuelta a uno de los generadores del toro ¿no? va a ser por ejemplo a esta ¿si? entonces esta curva azul va a ser que una curva que viene desde el infinito corta la curva roja corta a la que a la curva que hace ese generador este generador que está acá a esta no la corta y después vos cortas la curva roja de vuelta y se va para el infinito de vuelta ¿si? una cosa medio así viene de acá y después está la verde y esta otra que es diferente estas dos son iguales ¿no? esta otra es diferente y ahora es algo parecido viene del infinito pero ahora corta al otro generador ¿si? y estas dos no se cortan la azul y la verde no se cortan ¿si? este el otro generador es así ¿no? así que esto va a ser una curva que haga algo así ¿si? ¿se entiende más o menos? dibujo ¿si? esto es lo que se llama el toro un toro con borde geodésico se llama es un nombre lo que quiere decir es justamente en esta clase que está acá en la clase que se va al infinito acá si hay una curva que es más corta que todas las demás en su clase entonces en general se usa eso y te olvidás de lo demás te quedás con esa geodésica y te olvidás de todo lo demás por eso se dice que tiene borde geodésico y bueno con esta construcción lo que vamos a hacer ahora es construir una una métrica en el toro pinchado pero que tenga que el pincho que la parte que se va al infinito se parezca más bien a esto en vez de esto que se parezca a esto ¿si? entonces lo que vamos a hacer es como es empezar a pegar estas geodésicas así vamos a hacer que esto sea que haya más chiquito más chiquito más chiquito más chiquito más chiquito toro pinchado con cusp hago lo mismo agarro cosas así agarro otras geodésicas pero esta vez las voy a agarrar como que sean tangentes entre sí y acá hago lo mismo entonces ahora sí esto que hasta acá es chiquitito así que esto se va a parecer a justamente una cosa así ¿se entendió más o menos esto? ¿sí? vagamente ¿sí? bien entonces ahora me gustaría contar un teorema sobre el toro pinchado un teorema que está es realmente espectacular este es lo siguiente es un teorema del 91 se llama la identidad de McShane esto es un teorema de 1991 o sea es un teorema es un teorema nuevo o sea no tiene mucho tiempo entonces ¿qué voy a hacer? voy a agarrar este voy a agarrar una métrica periólica acá ¿no? consideramos un toro pinchado con cusp si esto me refiero a una métrica periólica en el toro donde el agujero sea un cusp y voy a agarrar una geodésica cerrada simple agarramos una geodésica cerrada simple o sea periódica en gama cerrada simple ¿si? entonces una pequeña observación todavía no mencionada está lleno de geodésica cerradas simples o sea de hecho esto es una proposición general en cada clase de homotopía libre no periférica quiere decir que no le da una vuelta al borde digamos lo que se va para infinito hay una única geodésica cerrada ¿qué quiere decir esto? agarro una curva cerrada en mi superficie ¿si? y lo que dice el teorema es la puedo empezar a deformar hasta que sea geodésica geodésica cerrada eso es lo que dice el teorema y de hecho solo puedo hacerlo de alguna manera hay solo una geodésica cerrada que está en esa clase eso es lo que dice el teorema para cualquier clase de homotopía ¿si? en particular por ejemplo para esta esa no va a ser porque yo no sé ni la métrica no tengo ni idea cuál es pero la puedo deformar hasta tener una geodésica cerrada en esa clase ¿si? y lo mismo en esta pero también en esta yo que sé ahora volvemos a llegar empezamos a aplicar twist a estas clases de homotopía y empiezan a enrollarse cada vez más ¿no? por ejemplo esta otra clase de homotopía diferente y esa es simple y hay una geodésica en esa clase ¿si? entonces esto que está acá es una de hecho infinitas cosas que son así ¿si? entonces para cada una de ellas voy a mirar la longitud ¿si? miro cuánto mide la longitud es el tiempo que demora en volver a cerrarse exactamente ¿si? y voy a conseguir este número 1 sobre 1 más e a la longitud ¿si? eso lo hago para cada geodésica cerrada simple es una cuenta por ahora no dije nada ¿si? y sumo todo eso en todas las geodésica cerradas simples ¿si? el teorema de McShane la teoría de McShane dice que esto siempre da un medio esto para mí es un viaje ¿qué quiere que te diga? son numerables son numerables son clases de hemotopía libre son clases de conjugación de grupos fundamentales son numerables si o si son mucho menos ¿no? porque no son todas las clases de hemotopía libre son las que no tienen autoexcepciones pero como que la geometría fuerza que no pueden tener cualquier longitud así nomás ¿no? hay una relación global entre todo lo que está pasando ¿si? de hecho no depende de la métrica para empezar y da un medio yo que sé ¿si? como una relación mágica ahí que pinta este claro cuando salió esto ahí por el 91 por lo que he escuchado decir es que la gente piro ¿cómo no vimos esto antes? o capaz que hay un montón de identidades así misteriosas que haces unas cubetas mágicas si te da cosas así ¿la rompió? esto está tremendo este y lo que me gustaría hacer es demostrar esto ¿si? relacionado con lo de Mirzakani ahora después lo vamos a explicar un ratito pero Mirzakani generaliza esto a superficies con arbitrarias pinchaduras y con bordes geodésicos ¿si? y eso está digamos la idea es relativamente similar lo que creo que lo que la gente le sorprendió muchísimo con Mirzakani fue que ella usó este tipo de fórmulas para calcular el volumen del espacio móvil y eso es lo que vamos a hacer mañana y pasaron como 13 años entre un resultado y otro eso es lo que me gustaría hacer mañana ver como se usa esto para calcular un volumen el espacio de módulos creo que todavía no he definido que era espacio móvil vamos a tratar de mostrar esto vamos a tratar de mostrar esto vamos todo un rato haciendo esto entonces el primer cliente fundamental que va a pintar es Gauss-Bonnet esto es lo que dice Gauss-Bonnet dice que en H+, en el plano hiperbólico consideramos un triángulo geodésico miramos los ángulos alfa, beta y gamma entonces lo que dice Gauss-Bonnet es que el área del triángulo es la diferencia entre pi y la suma de los ángulos Gauss-Bonnet área del triángulo geodésico que tiene ángulos alfa, beta y gamma es pi menos la suma de los ángulos esto es una cosa muy contrastante con la que se conoce en R2 en el plano el suma de los ángulos da pi acá nunca da pi acá da menos que pi porque esto tiene un número positivo de hecho esto se puede mostrar pero si no nos quedamos en esto no es muy difícil una simple observación no más pero esto se puede usar usando justamente la definición de características de Euler que es triangulando en la superficie y contando el número de vértices número de aristas y número de caras esta cuenta que está acá se puede usar para demostrar lo siguiente que si es es una superficie hiperbólica compacta entonces su área para la superficie hiperbólica esa va a ser 2pi por la característica de Euler de la superficie y acá sin asumir nada solamente con la definición de características de Euler y acá no habrá los salutos perdón esto es sí perdón qué quiero decir vamos a hacer las cosas bien 2g menos 2 así concluís que en la esfera no hay porque te queda negativa el área el entorno no hay porque te queda cero el área y esto se hace a la mano esto es este primer ingrediente y el segundo ingrediente es la geometría en el par de pantalones un par de pantalones es por definición lo que llamamos S03 que es la esfera menos tres puntos entonces vamos a ponerle una métrica hiperbólica al par de pantalones y le vamos a hacerla con lo que se llama borde geodésico quiere decir que quiere decir conseguiéramos una en el par de pantalones con borde geodésico ahora les explico lo que es ahora construimos una ahora vamos a construir una así vamos a construirla parecido vamos a dejar eso ahí mejor esto vamos a dejarlo para después como construimos esto vamos a hacerlo como hicimos con el toro teníamos cuatro geodésicas así identificábamos este con este y este con este ahora vamos al revés vamos a identificar este con este y este con este y vamos a mirar el grupo S entonces bueno afirmo que va a quedar esto y ahora les explico bien como son las curvas que hay que mirar para entenderlo entonces este bueno que pasa acá acá va a pintar alguna geodésica que venga de acá que sea en variante por g que esta es la que me va a dar esto que está acá en azul esto es esto esto va a ser esta va a ser esta curva por ejemplo que va de acá y la azul es esta vamos a hacerlo con rojo esto es igual a esto que va a ser esta que está acá por ejemplo después va a pasar algo parecido con H va a pintar una geodésica ahí que va a ser la curva más corta en esa clase que a pesar de que es periférica va a tener una curva más corta justamente porque es parecida a la tropeta ¿no? va a ser esta que está acá por ejemplo yo que sé ¿sí? este la curva esa H esta curva azul bueno yo no me queda más color no importa vamos a ver lo que es importante que es esto que está acá y esto que está acá se van a pegar las dos para formar una sola del otro lado estos son dos diferentes ¿sí? esto es un dominio fundamental como antes todo lo que está acá adentro va a ser un dominio fundamental como antes este este azul con esta verde se van a pegar para formar esta que va a ser verde de un lado y azul del otro ¿sí? ¿se entiende más o menos el dibujo? este hay una propiedad fundamental de los pantalones que es lo siguiente que es este la métrica la estructura hiperbólica en el pantalón no sé si lo vamos a usar esto pero no importa para que quede para que se entienda estructura hiperbólica en el par de pantalones en S03 con borde geodésico siempre con borde geodésico acá no tiene borde ¿no? siempre se va para allá pero decimos borde geodésico porque en las curvas que digamos que son que dan una vuelta a la cosa que se va a infinito hay una curva más corta ahí ¿sí? lo digo así lo remarco para que no se entreviera este con borde geodésico este queda únicamente determinada por la longitud de los bordes me refiero a la longitud de la geodésica en esta clase la longitud de la geodésica en esta clase y la longitud de la geodésica cerrada en esta clase y todas las tripetas son posibles esto es un anunciado no es muy difícil de hacer lo importante que hay que recordar es eso digamos vos me das tres números y yo consigo un pantalón con borde geodésico que tiene uno de esos números con longitud para esta clase otro para esta otro para esta y ese pantalón es único eso es parte del teorema también es solo un pantalón que verifica esa propiedad entonces ahora ya entramos ya entramos más precisamente en lo que sería ya más en la prueba per se y vamos a estudiar con más precisión la geometría de ese pantalón entonces esto tiene una cierta longitud o x por ahora nos olvidamos de esto vamos a olvidarnos de esto pero hasta qué pasa vamos a mirar este pantalón más de cerca tenemos esta esta geodésica esta geodésica y acá tenemos dos geodésicas estas y hay alguna curva que va a minimizar la distancia entre estas dos justo la dibujamos roja puede ser la roja puede ser otra no importa pero hay alguna curva que va a minimizar la distancia entre estas dos que va a ser esta por ejemplo y va a ser retogonal de las dos esa es la definición es por definición también va a pasar algo parecido pero con este tenemos solamente una curva que va a venir para acá va a dar la vuelta así y va a venir para acá de todas las curvas que hacen esto que salen de acá van para acá y le dan una vuelta por acá abajo hay solo una que es la más corta y es la que va a ser retogonal también esto son cuestiones tipo de intuición geométrica no más tiene que ser retogonal porque si no la muevo un poquito para el costado y es más corta y hay una porque justamente trato de tensarla entonces lo que quiero tratar de hacer ahora es agarrar un punto acá cualquiera y voy a tirar la geodésica que es la ortogonal acá agarro la tiro me fijo me pano en el borde voy a ortogonal del borde miro esa dirección y voy por esa geodésica y me pregunto que va a pasar con esa geodésica esa es mi pregunta entonces una cuestión acá no es del todo elemental pero esto sale ortogonal una de las primeras y podría ser así entonces es cuestión que esto no puede pasar porque ¿qué pasa acá? acá pinta un triángulo ¿no? esto está llenito ¿no? esto está lleno así que es un triángulo hiperbólico geodésico ¿no? y tiene dos ángulos rectos la suma de los ángulos da más que pi y eso no puede ser tiene de a cero eso no puede pasar ¿sí? lo mismo pasa de este lado si yo salgo para acá ortogonal esto que está acá no puede pasar estamos de acuerdo con eso para la misma razón así que bueno esta que está acá va a salir ortogonal acá si está muy cerquita la va a acompañar mucho rato y después se va a ir yo qué sé para no sé dónde ¿sí? ahora lo que sí puede pasar es que eventualmente la corte a esta si yo me muevo mucho más para allá si yo me muevo mucho así puede pasar que corte a esta pero nunca la va a cortar por acá ¿no? justamente porque va a pintar un triángulo geodésico ¿sí? la puede cortar por atrás porque ahí sí no encierra ninguna superficie adentro ¿sí? puede hacer esto esto sí lo puede hacer y después sale por ahí esto sí puede empezar a pintar en algún momento ¿sí? vamos a hacer otro pantalón tenemos acá esta que también que teníamos acá tenemos esta otra que estaba acá ¿sí? entonces este bueno sabemos que eso puede pasar ¿no? en algún momento a ver esta va a venir para acá este va a venir para acá pa 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 está puede cortar a esta y la pregunta es ¿qué hace después? ¿será que puede? creo que yo quiero hacer vamos a hacer un poquito más vamos a hacer bien el dibujo ¿no? si estoy muy cerca de esta esta la acompaña ¿no? así que si yo me muevo relativamente poco esto siempre va a cortar a la curva que está acá abajo relativamente poco entonces está pero en algún momento va a cortar este después va a venir para acá cortará esta y después yo qué sé o si quiera para abajo capaz que podría venir a hacer esto ¿sí? entonces lo que yo estoy tratando de decir es que esto lo que quiero observar es que esto no va a poder pasar o sea cuando yo me muevo así ¿sí? un poquito la curva si corta esta que está acá abajo no puede volver a cortarse a sí misma ¿sí? y el argumento es que acá aparece una cosa ¿no? lo que digamos acá en el triángulo no me importa pero acá aparece una cosa así ¿no? aparece una cosa que es así esto que está acá lo vuelve así ¿sí? ¿se entiende? eso es un bigono esto no puede pasar tampoco ¿no? porque un bigono es como un triángulo con un lado de pi ¿sí? entonces lo que pasa es que yo me empiezo a mover para acá esta sigue acá corta esta sigue se enrolla yo qué sé empieza a mover sigue cortando se enrolla más pero no se puede poder cortar a sí misma ¿no? entonces voy a ir moviendo así hasta que la piba se enrolla más hasta que va a tender a la que se enrolla infinitamente la que dibujamos al principio ¿sí? esto no va a pasar ¿no? ¿cómo es? esto va a empezar así viene para acá y después seguirá y se va para allá y esto va a tender a la cual tiende va a tender este a la que haga esto que se enrolla sobre esto ¿sí? ¿se entiende? o sea todas las curvas que salen de acá entre este tipo y este que está acá no se autocortan ¿sí? después tenemos acá la que hacía esto ¿sí? si yo me muevo un poco más ahora la curva se va a autocortar va a empezar a hacer así bueno rebota a un lado ¿no? para hacer una cosa que se corte hasta que converge una que va de un lado al otro y lo mismo pasa para otro lado ¿no? entonces déjenme hacer este dibujo casi que estamos entre comillas básicamente en el pantalón pasa lo siguiente vamos a ver el dibujo hay como hay varios puntos especiales hay un punto acá que es el que se enrolla sobre esta cuando saco ortogonal se enrolla acá ¿sí? hay otro punto de este lado hay otro punto que es igual pero del otro lado ¿no? está por acá atrás ¿sí? que no se corta con la otra se empiezan a enrollar las dos pero no se cortan entre sí ¿sí? y después tenemos lo mismo simétrico de este lado ¿sí? esto parte al borde del pantalón lo parte básicamente en dos pedazos ¿sí? bueno en muchos pero que normalmente son dos los que salen de acá con ortogonal dan unas vueltas y se van no se autocortan esta que está acá no se autocortan y se van los que están acá pasa lo mismo dan unas vueltas yo qué sé no se autocortan ni se van para allá y los que están acá en el medio o salen por otro lado ¿sí? o tienen una autointersección ¿sí? es lo que dibujamos acá ¿sí? tal vez se me termina esos intervalos ahí que le vamos a dar un nombre ¿no? esto la geometría solo depende de los pantalones solo depende de la longitud de los bordes X Y Z ¿sí? así que esto todo este dibujo solo queda únicamente determinado por la longitud de este la longitud de este y la longitud de este ¿sí? así que vamos a llamarle a la longitud de este tipo más las de este vamos a darle un nombre un nombre geométrico es un nombre es un número que se llama D D X Y Z es un número ¿sí? es la longitud de este intervalo más la longitud de este intervalo ¿sí? eso queda únicamente determinado por estos tres números ¿sí? porque la geometría del pantalón queda terminada por esos tres números ¿sí? entonces ahora ya estamos a Epsilon de probar una cosita un poquito más fuerte que la identidad de McShane que es la identidad de Mirzakhan y McShane ¿sí? que es en vez de agarrar un toro un toro pinchado con un cusp agarramos un borde geodésico ¿sí? y vamos a hacer lo mismo vamos a sumar en gama geodésica cerrada simple y ahora voy a pedirle que no sea esta ¿sí? no periférica ¿sí? y voy a hacer una suma ¿sí? ¿qué voy a hacer? voy a sumar el número de de esta longitud que es un número fijo ¿sí? acá voy a poner y si son otros dos variables voy a poner la longitud de la geodésica que quiero sumar y esto el teorema es que esto da L ¿sí? ¿se entiende más o menos enunciado por lo menos? ¿no? ¿de vuelta? agarro una métrica hiperbólica en el toro pinchado con borde geodésico ahora ¿sí? para cada geodésica simple ¿sí? voy a mirar un número ¿el número cuál va a ser? va a ser esta función esto es una función de tres variables la definí geométricamente no dije cuánto vale pero la definí geométricamente ¿sí? para cada geodésica cerrada simple ¿sí? voy a mirar esa función la primera variable va a ser siempre la misma que es la longitud de esta curva ¿sí? y las otras dos variables van a ser la longitud de la curva que yo quiero sumar ¿sí? y el enunciado dice que eso da siempre lo mismo que es la longitud de la curva inicial la longitud de la curva de borde ¿sí? eso es el enunciado ¿sí? ¿sí? ya terminamos la demostración ya hicimos todo el laburo prácticamente eso es la demostración y terminamos ¿qué vamos a hacer? vamos a agarrar esta geodésica a borde ¿sí? y le vamos a escribir como ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer eso que hacíamos antes agarramos acá y agarramos una geodésica ortogonal por ahí que sale ortogonal de ahí ¿sí? ¿sí? agarramos un punto P y agarramos la geodésica sigma sub P que sale ortogonal al borde y que sale para adentro ¿sí? entonces ¿qué puede pasar? ¿qué puede pasar? no consideramos P en el borde S ¿no? en la geodésica esa vamos a llamarle sigma alfa ahí está P en alfa agarramos sigma P que apunta para adentro ortogonal al alfa por P ¿sí? apunta para adentro ¿sí? y me fijo a ver ¿qué pasa? yo qué sé después pueden pasar dos cosas una pueden pasar tres cosas esencialmente o no se autocorta nunca yo qué sé sigue ahí y no se vuelve a autocortar nunca quedará bollando por ahí se enrollará yo qué sé sin autocortarse ¿sí? y las otras dos posibilidades que son que vuelve sin autocortarse y vuelve a cortar al borde ¿sí? y después se va para allá o se autocorta y cuando se autocorta paro ¿sí? corta al borde o sea alfa antes de autointersectarse ¿sí? o se autocorta viene por acá y hace así ahí se cortó y ahí me quedé cuando pasa eso ahí paro ¿sí? ¿sí? estos son tres conjuntos disjuntos así que la longitud de la curva alfa es la medida del ebeje para la curva de esto más la medida del ebeje de esto más la medida del ebeje de esto ¿sí? acá estoy hablando de medida del ebeje estoy parametrizando mi curva alfa como una cosa periódica ¿no? mi curva alfa la permitió como una cosa periódica y miro la medida del ebeje ¿sí? y esto me parte a mi hege de que cerrada me la partan tres conjuntos disjuntos ¿sí? y la longitud total es la unión de la longitud ¿no? de la medida ¿sí? esto es un teorema acá se llama Birman se puede hacer de varias maneras pero estoy contrapasado de tiempo ¿no es cierto? esto tiene medida cero así que tiene medida igual a cero así que el borde la longitud total es la medida de esto más la medida de esto ¿sí? son las medidas es la medida de los puntos que cuando miro ortogonalmente vuelve a cortar al borde o la medida es que se autocorta en algún momento ¿sí? ahora ¿qué pasa cuando pasa esto que está acá ¿no? viene para adentro va y se autocorta en esa geodísica hay una clase acá tengo una curva cerrada ¿no? ¿sí? entonces miro la geodísica en esa clase ¿sí? y corto por ahí meto tijeretazo y que aparece aparece un par de pantalones y esto va a pasar en un rato cuando yo muevo p acá ¿no? el mismo par de pantalones va a funcionar ¿sí? y D era la medida de los puntos que verifican esa condición acá ¿no? esa fue la definición de D esa es la prueba sumo eso para todas las posibilidades estas por eso me quedo en la suma ¿sí? cada vez que pasa esta condición o esta otra ¿sí? que son la misma en realidad voy a estar en ese corte agarro la gestión de esa clase corto por ahí aparece un pantalón los puntos que verifican que siguen verificando eso por un ratito ese conjunto mide este número esa es la definición ¿sí? y la medida total es la suma de todas las medidas de esas cosas ¿sí? por eso me queda esa suma infinita de eso ¿cómo? ah no porque acá en los pantalones pasa lo mismo acuérdate que los que estaban acá acá tenías los que las que están este es el que se enrolla para acá ¿no? las que estaban para este lado no se autocortan de nada salen vienen por acá giran un poco y siguen las que están acá verifican esas dos condiciones o se autocortan o salen por acá terminamos casi que terminamos este bueno está cuando él tiende a cero de la identidad de McShane vamos a dejarlo por eso gracias ah bueno bien bueno preguntas ¿cómo? sí 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 o sea esta fórmula esta función la cés a mano hay una fórmula hay una fórmula que la escribís y es trigonometría en el plano parabólico pregúntela a Maxime Maxime sabe cómo hacer esto hay una fórmula explícita y la fórmula es la puedo escribir si no me equivoco es así es e a la x sobre 2 más e a la y más z dividido e a la menos x que es sobre 2 más e a la y más z obvio que es simétrico en i y z porque era la longitud de este más la longitud de lo opuesto si se cambió esto es como cambiar el otro por tanto es una fórmula que es trigonometría en el plano porbólico no más esto lo hacías a mano entonces ahora tenés que meter eso acá así que ¿qué te queda? te queda la suma en las gamas que dice que cerradas simples no periféricas etcétera de e a la l más e a la sobre 2 perdón más e a la hay que dividir por 2 acá me parece Maxime ¿hay que dividir por 2 acá? sí seguro que sí seguro que sí y si la cuenta da acá metes l de gama acá metes e a la menos l sobre 2 más e a la l de gama y esto da l ¿sí? así que ahora pasás el l dividiendo ¿sí? esto da 1 ¿sí? metes el l acá ¿sí? entonces hacer l ir a 0 es como hacíamos antes ¿no? cuando haces l ir a 0 esto se empieza a chicar cada vez más esto se empieza a horcar acá y esto como que converge al toro con un cusp y esta identidad siempre vale esto es solo uno que está ahí que vale para todas esas y cuando vos haces la cuenta haces este límite esto es una función fija este haces el límite de esto cuando l tiende a 0 y te queda el número que te pone Maxime entonces es una cuenta fija este y y esto no me salió hacer los límites cuando da 0 pero pero me parece que da ¿eh? pero en el futuro está ahí también cambia el l gamma claro sí, sí, sí cuando cambia la l sí, sí pero digamos la fórmula siempre vale ¿no? pero tú crees que derivar el l gamma también sí, sí, sí entiendo eso bueno no sé pero algo así tiene que andar ¿eh? vamos a hablar mañana vuelo para ti mañana gracias Cris